Un poquito el trabajo. Bien, bien, bien. No te preocupes. Rakan va a ser la elección para Farfekt. Saya Rakan no va a ser porque está con Jinx en el carril inferior, pero por cierto aparece el Brown de nuevo por parte del conjunto de Giant Xpride y ese Gragas que va a ser para de Antonio. Un personaje que está utilizando bastante. Es un buen blind pick. Tiene la flexibilidad también de que te lo puede hacer tanque, te lo puede hacer de poder de habilidad en el carril superior, pero counter pick para la top lane, counter pick para Spudder. Y va a ser... Pues no me ha convencido mucho, pero esto ya lo sabéis todos. No, a mí tampoco. Es que T-Rack es un fuerte, porque si esto fuese en Chile diría... Sí, le falta... Le falta la Bolden. La Bolden, tal cual. El que estaba en Tercoy de año pasado cambiando la Bolden. Hasta con el mismo entrenador, T-Rack. Correcto. Nosotros que de momento para ver ese roster habrá que esperar hasta el split de verano. Por ahora tenemos que conocer el rival de Heretics en la final de Torrevieja. Puede ser Giants, puede ser Guasones, 2-1 y los de Málaga buscando un invade. Vamos a ver, porque ahora parece que no vamos a tener quizás asesinato como antes, o al menos no de momento, porque Yeant sigue entrando hasta la cocina con 5 jugadores. Están todos ahora mismo inmadiendo y dejando visión en la jungla rival. A ver qué ha decidido hacer Guasones, porque de momento he visto que Spudder se ha movido hacia la jungla enemiga, pero no ha dejado un guard ahí dentro como viene siendo habitual. No, de momento no, parece que está pasando el trinket rojo. Yuhan se va a asegurar de que no le está viendo nadie. Guasones que se huele, ¿dónde está el oso? Sí que es verdad que han dejado. Bueno, a mí me dijo el otro día que le ha gustado, o sea, le gustaba mucho Koi, pero que cuando empezó a ver la ley como que le gustaba mucho Vitality. ¿Qué? ¿Vitality por? ¿Qué? ¿Vitality le gustaba mucho? Yo qué sé, gol. Cuidado. Ahí Feisty. Feisty que flasea instantáneo y aún así se ha llevado un susto. ¡Oh, qué bueno! El como de la talilla. Ojo, porque chicos están muy debilitados. Esquivo el corazón. Viste aquí, caderitas de jugón, ¿eh? Eso sí ya tenía... Pero si no lo han faltado, ¿cómo lo vas a esquivar? ¿Pero qué dice? No te puedes dar a ti mismo. ¿Pero qué dice, chaval? No mientas. Uy, va a llegar aquí, ¿eh? Buscando el knock-up. Juan, uno contra tres. Lo acaba ganando, pero se va a acabar muriendo. Buen flase ahora. Flasea también es puder. Primera sangre para Chico. Primera sangre de dominos para el midlane portugués. Aprovechando la presión del tradeo en medio. Buenas caderas de FaceTime. El español, mellado, es lo que es. El mundo, el mejor jungla del mundo, que es español, que se amarraza. ¿Seguro lo has dicho? No lo has dicho así. Sí, sí, bueno. ¿No lo has dicho así, mellado? Bueno, sí, sí. Perdona, exactamente no me acuerdo. Tú mismo te lo piensas, compañero. O sea, no me acuerdo de las palabras exactas que has utilizado. No te acuerdas de lo que dice, lo tenemos claro. Eso ya lo sabemos todos. Especialmente un somado por la noche. No, 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 no. Que terra que enseñe a quien tiene en su fondo de pantalla en el móvil. Walker, tú lo has visto. ¿No es ni un jungla chino, ni un jungla coreano? No. Es Iván. Bueno, de momento, la calma que sigue, después de esa tormenta con esa primera sangre que ha caído sobre el jungla coreano. Cuidado aquí con Antonio, eh. El mordisco y marnal que lo evita bien Farfey. Mucho cuidado. Ay, ay, ay. Seat coloca el inquebrantable, el dragón que le había empezado el equipo malagueño. Vamos a ver si lo puede terminar. Se está atrasando un poquito quizás este muestro neutral para los de Málaga. Pero debería caer aquí ahora. Tiger, yo no sé si va a querer llevarse los tres primeros Kevins o no. Parece ser que no va a ser la idea. Puede ser no bolear mucho la partida con ello. Yo creo que la caixa tiene que ir adecuado en esta partida. Que a PL sabrá. Como mucho puedes hacer la itemización esta más híbrida, pero yo creo que esta partida es de Verdugo de Cracken. Pero sobre todo de Diveos. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Llega el oso, desactiva la torreta. Han cazado a Jings y lo han acabado rematando. Es decir, que va a sumar la primera en su casillero. Se queda placa también el equipo malagueño que intenta hacer lo que hablábamos desde Draft, ¿no? Divear en vos todo el rato. A ver, cuando ha cerrado. Muy a menudo. Ahí está. Ahí está. Meñado, eres de primas. Ahí está. Yo tengo muchas primas, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Es que mis padres son cuatro hermanos. Con él. Pues claro. No, no, no. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Leo, el siguiente nombre en rosa. Gitanacanastera 69. ¿Verdad? Típico nombre para Bellado que te llamaría atención. Es un buen número. Sí, sí, sí. La verdad. Ojo, cuidado. Chico mantiene todavía esos impulsos espirituales. Llevamos al minuto 10 de partida. No ha pasado nada. Solo tenemos dos asesinatos. Ahí está. ¿Lo ves? Lo que yo he dicho. Tweet de Ángel Quintana. Ah. Cuidado con Farfey. Cuidado con Zyger. Le ha levantado. Se puede morir. Zyger. Se queda un básico. Se queda asturado y se va a acabar muriendo. La kill va a ser para Etyno. Llega también Face. Te han rodeado a los yeguasones. Buen flash. Gasta la ultimate Face. Y se puede morir. Kill ahora para el coreano. Quien moriera así. Si el inquebrantable se hace es bueno. Tanqueaba la torreta. Cuidado con Juan. Sí, se come el stun. Se acaba muriendo. Se apuesta a melee de un boliviar. Y Farfey va a caer ahora. Desastre para los calvos. Llegan cuatro asesinatos para Giant's Pride. Se le co... Espérate, esto no es una repetición. Ojo, porque volvemos al directo de acción una vez más en la bola. En sí dice que se va a volver a morir. Y como siempre Etyno reclama el asesinato. 6-1 al marcador mellado. Y ojo con Delec. Ojo con Antonio. ¡No! ¡Delec! ¡Delec! ¡Debajo la torre! Activa Spudder aquí la ultimate. A punto ha estado de sacar el uno contra uno. Antonio. No tiene maná. Tienen destello los dos jugadores, pero parece que no va a morir nadie. No, se le acaba el mal a Antonio. Y aquí está viniendo Zyger. Vamos a ver si lo ve claro. El jungla español, pero le saca tres niveles a Antonio. Gragas es el más complicado aliviar de lo que parece. Le pega al Smy para cortarle el recol. Pero la verdad todavía no llega. Y aquí a Antonio no puede hacer nada. Gasta el flash. Le van a forzar la ulti. Era buena idea la verdad, pero no podía hacer nada. Flash de Spudder, eso sí. Tengo que decir que con todo el tiempo que ha invertido arriba y que sabes que la Ari está rotando por medio. Esto es primera torreta abajo para Kaisa. Y Zyger ahora mismo ha perdido a mitad de vida. Ojo, eh. Cuidado con Juan. Cuidado aquí que va a soltar Juan para atrás, pero le persigue Chico. Farfetch que activa la definitiva también. Podemos tener acción. Bonito el combo de Farfetch. Sí señor, levantando a Joporos Eres. Spudder que saca el asesinato. Y Chico que no empata el corazón. Absolutamente de milagro. Rasca una kill. El equipo de Guasán. Para que la gente diga que no leo nombres en el chat. Belgilmi 2001. Que es un tono de rosa. Sí, un nombre rosa he leído. Muy bien. Sí, bueno, vale. Que es Crotolamo. También de rosa. Muy bien. Que rosa. Es el nombre. Ah, vale. Pensaba que hablaba de otra cosa. Llega el teleport a la espalda. Le encanta. Es bueno. Cuidadora con Seat. Llega la Fisola. Seat han cortado. En la capa Farfetch. Se acaba muriendo. Eso sí, en la zona ha caído. Y es rápidamente para Juanito. Entra Spudder con todo. El panzazo es triple por parte del Peluquillas. Cuidado con Antonio. Ay, 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 ay. Orbez del engaño. Juan que quiere escapar. Pero se puede acabar muriendo. Se queda rodeado de cuatro personas. Kill para Zyger. Esto que se salda finalmente. Con un uno por uno. Moría Farfetch a cambio de la vida. De, si no me equivoco, Juan. De que va muy rápido. De que va muy rápido. De que va muy rápido. Que corre mucho el chat. Me refiero. Joder, tío. De verdad. Joder. De que va muy rápido el chat. Otra cosa, tío. Vaya, vaya, vaya. De que la gente escribe mucho, tío. Que juega por el oro de Aidenoth, ¿no? Joder. Está un punto de la partida. Bueno, va volando, la verdad. Hay que jugar con Kaisa. Ay, Juanito. Ay, Juanito. Ay, Juanito. Esta no te la enseñaron en Corea. Cuidado con Farfetch. Se queda estuneado. Se acaba muriendo. Kill para Feisty. Se cree un toquecito. Y cinta asesino. La kill va a ser para Aidenoth. 2 por 0 para Giants. Cuidado ahora con Feisty. El focus es de Sissi. Pero no va más. Hay el flash. Y Antonio le saca el flash por flash. Acaba sobreviviendo. La jugada es buena ahora para los de Málaga. Las piedras de Talilla han reventado a Farfetch. Cuando han entrado y Tiger ha intentado salvarse por encima del muro. Pero espérate que podemos tener más acción. La torreta que va a caer en el carry central. Es la segunda para el equipo de Giants. Y van a buscar también el tercer dragón de la partida. Ahí está. Yo creo que se lo van a quedar. Así que están a tan solo uno del alma tecnoquímica. Viene Guasones para la zona. Lo que no sé si es a tiempo. Parece que sí. Es forfecha en cabeza. Es Pudel que la acompaña. Igualmente sigue siendo un 5 contra 4. El que falta es el jungla. Tiger que está saliendo de base ahora mismo. Intentan aquí quedarse el dragón. Y lo consiguen los chicos de Málaga. Que tienen que salir ahora de la zona. A ver cómo lo hacen. Antonio que salta el muro. Tiene el final. Tiene el verdúo de Carcas completado también. El Krakens. Así que mucho cuidado. Porque pinta la partida complicada. Para los de Guasones. Aunque la ventaja sigue siendo salvante. Sí. De momento no es exagerada. La ventaja para el equipo malagueño. Chico acaba de tirarlo. Un Jimmy. Sí. Ha querido iniciar. Es que no hay muchas más. O sea, ahora mismo las herramientas de iniciación de Guasones. O se inmola a Tiger con la R. O Chico encuentra un encanto. O directamente el Rakan. Que puede parecer más de lo que realmente son. Pero teniendo en cuenta que tienes las piedras de Talilla. Ya tienes que buscar un flanqueo. Ser un poquito más creativo. Y de hecho se dice que están problemas. Ojo. Llega el muro de la tejedora. Cazado. 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 Otra kill para Etino. 7-0-3 por el tirador de Janspray. Que quiere la torreta de Tier 2. Pero parece que no la van a poder reclamar al menos. De Málaga. Janspray. Que lo ha empezado rápidamente. Un gettinozo. Ojo. Porque tiene mitad de la vida. Sí. Sí. No está. Tiene el ultimate. La podría tirar desde base. Han cazado a Tiger. Dios santo de Lec. Dios santo de Lec. Antonio. Otra vez cazando al importante. Justo al jungler. En el momento del Nashor. Tiger no está para la pelea. Vamos a ver qué quiere plantear el equipo de Málaga. Porque parece ser que va a ser el varón Nashor. Aunque tiene visión por la zona. El equipo van plonica. Cuidado con Feisty. El corazón que no llega. El cohete que empata sobre Tinoz. Que se queda muy tocado. Quizás se tiene que marchar. Caixa Fuente. No lo ven del todo. Claro. Han ganado tiempo. A pesar de que no tenían al jungler. Del mapa. Crea o que quieren conseguir la torreta. Antes de resetear. E irse a la zona inferior. Donde ahora mismo se agrupa Johan con Feisty. Para como mínimo garantizar que la oleada golpea la estructura. Bueno. Ojo eh. Quiere cazar a que Antonio. Es un uno contra dos. Aquí Antonio debería morir. Aquí Antonio debería morir. Aquí Antonio debería morir. Aquí Antonio debería morir. Aquí Antonio va a acabar muriendo. Kill para Sico. Ha flasheado el peluquillas. Le ha aportado el flash también a Sico. Pero es un cinco para cuatro. No van a forzar nada. Aunque ojo porque en 28 sale el dragón. Antonio podría llegar con el teleporte. Sí. Tiene TP. Tiene TP. Y lo que tiene también en tres minutos es la vara de la salida descargada. Y acaba de completar el serafín. O sea el power spike ahí del Gragas va a ser muy muy importante. Que va a contar evidentemente mucho más. De lo que le hemos visto ahí en esa play. Donde lo han acabado matando. Viene ya el Xprite para la zona por lo que estamos viendo. Estaban pingueando incluso el Nashor. Están pingueando mucho el Nashor. No sé qué quieren hacer aquí. A ver. Yadans podría sencillamente jugar esto lento. Evitar que Guasones lo rusé. Pero no sé si tiene tiempo. Porque Antonio tiene que teleportar y tiene la ulti. O sea que tiene todo menos el destello. Lleva con el teleporte. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. ¡Lo robado! ¡Al mate gloquímica para Yadans! Cuidado porque entra muy bien Farfek. Sale Zaguer ahora. Han cazado Etinov. Pero es que fijaros que bien lo defiende Antoñito. Cuidado con Etinov. Dios santo lo que pega también Feisty. Una kill para cada carry. Psycho rodeado. Llega el Muro a tejedora. No le deja pasar. Y la kill va a ser de nuevo para el coreano. Solo queda Vivo Rakan. Este cuento creo que huele a final entre los Heretics y Giants Pride. Las academias del Alec que podrán estar el viernes 5 en la final en Torrevieja de la Superliga. Pero como decimos esto huele que va a ser Nasor. Con esto Terrac sería prácticamente punto de partido. Porque como ya decimos sería el marcador. A más de 6.000 iguasones necesitaría remontar este partido. Y lo tiene muy complicado. Está viniendo Farfek pero dudo que lo pueda robar el Rakan. Buffo de energía de Kakolat para el conjunto. Contar completo de Giants Pride. Que ahora mismo lo tiene todo de cara para cerrar la serie con el 3-1. Y es que está Seath incluso en la parte de arriba. Buffando los minions con tal de intentar rascar la torreta. Que no debería de ser suficiente. La teamfight ha sido espectacular. Rápida para el conjunto. Toplane que va a caer ya para los de Málaga. Porque no hay nadie para poder defender. Está llegando la oleada. Y a ver cómo queda la cosa. Pero diría que van a ser 12 la toplane. Y faltaría muy poco Terrac. Para abrir ya la base de los de Pamplona. Les queda 1 minuto y 40 segundos de este Baron Nassar. Vamos a ver si Xico puede defender la torreta. Está llegando. Guareblan que es bastante bueno. Esta torreta que debería caer justo aquí. Y vamos a ver ahora porque va a llegar el Muda Tejedora. Quieren buscar aquí algo. Se ha equivocado. Feisty entra bien ahora con la premura. Dios santo la definitiva. Los escudos. Aguanta Farfek. No acaba muriendo finalmente. El midlaner de Giants Pride. Pero eso sí. Han sacado dos torretas a la toplane. Un poco calentado aquí el midlaner de Giants. Y quizá ahora se puede mover hacia medio. Hay Teleport que viene directamente desde la base. Feisty que se quiere incorporar mellado para lo que insisto. Puede ser la última del partido. Vamos a ver porque sacaba justo el buffo de Nassar. Han cazado a Juan. Han cazado a Juan. Sacaba muriendo a Juan. Esta puede ser buena para el equipo de Wasson. Y es Xico ahora con el encanto. El tonel explosivo. No aparta Spudder. A Etinoz que se puede morir. Va a tirar el cronómeno. Pero se queda totalmente rodeado. La kill va a ser para sí. Si Feke se pone las botas. Quiere un poquito más cuidado. Porque la partida no está acabada. La partida no está decidida. Se ha equivocado. El equipo de Giants Pride acababa muriendo de nuevo Juan. Por metirse hasta la cocina. Liada de los de Málaga. Y vamos a ver porque... Renécto no de la área. Y te puede abrir una jugada. Están haciendo la de Lissín. Están calvos. Y tampoco ven nada. Así que están haciendo un poco la combi completa. Mucho cuidado. Porque como decimos aquí. Se va a decidir todo. El dragón anciano que ya ha salido. Y Etinoz lo va a empezar. Va a empezarlo solo Kaisa. Cuidado con esto. Porque alguien tiene que llegar. Parece ser que no va a ser la idea. Cuidado con Spudder. Aguanta todo. Han bajado un tercio. La vida del dragón no lo ven del todo. Claro, era un Huarta Azul. Coloca uno Farf. Pero lo limpia rápidamente. Mucho cuidado con Sissi. Porque recibe la búsqueda de la vacía. No se va a lanzar a Etinoz. A los locos. Sobre todo teniendo en cuenta que no tiene ese estilo disponible. Quiere ganar un poquito más de tiempo. De nuevo lo va a empezar el equipo de Málaga. Mucho cuidado con esto. Porque siguen entrando minions en la base del equipo de Pamplona. Va a llegar el teleport por parte de Spudder. Que viene de completar algo que se ha comprado. Cuidado con Antonio. El corazón se lo come. Se puede morir ahora. Llegará Fisual Acial. Aparece Feisty. El doble no capes. Una barbaridad. Entra Zayger hasta la cocina. Etinoz gasto el instinto asesino. Cuidado con Juan. Se hasta ha perdido muchísima vida. Tiene que tratar de defenderse. Está a mitad de vida el dragón. Sico tiene toda la vida. Cuidado con Juan. Se quiere curar. No hay nada de visión en esa zona del mapa. Están viendo el foso del dragón. Los minions que quieren tirar inhibidor en la base del equipo de Guasones. Lo acaban sacando finalmente. Cuidado con Spudder. Mitad de la vida. No tiene el dominus. No tiene finitiva. Se acaba de reaparecer de nuevo el dragón que acaba de resucitar. Porque como ya hemos visto se ha reseteado por tres veces consecutivas. Aquí están los minions en base. Doble tanqueta que hay en base. Los minions que quieren sacar la torreta. ¿Dónde va Chico? No lo ven del todo claro. Sico buscando la espalda. No hay nada de visión. Cuidado con Feisty. Se puede encontrar con Chico. Está vaqueando Chico. Dios santo. El combo es bueno. Tiene que saldar rápidamente Seaz con la W. No lo ven del todo claro. Está haciéndose ahora los de Guasones. Este dragón anciano. Vemos como la torreta se ha quedado muy debilitada. Tenía Farfait. Como podían. Se la van a jugar Guasones. Cuidado porque esto puede ser para ellos. Juan está para el 50-50. Cuidado con todo. Es buena fisura glacial. Con lo que es inquebrantable. Se lo ha llevado Jinx. Se lo ha llevado los de Pamplona. Cuidado con Sissi. Se ha llevado uno. Se puede llevar a dos. Val totalmente loco. Mucho cuidado con Jinx. Pega una barbaridad. No me lo puedo creer. Aguanta Guasones. Aguanta la partida. Parecía que estaba acabado. Pero ojo porque ahora van a tratar. De buscar la remontada. Guasones World que está más vivo que nunca. Qué barbaridad. Han cazado también Antonio en la parte superior del mapa. No sé si lo va a matar aquí Zyger. Pero en cualquier momento. Lo mata. El Nashor va a ser para Guasones. Porque lo están haciendo el resto de jugadores. Antonio que sí que va a caer. Finalmente va a ganar algo de tiempo. Pero sí. Con el dragón anciano lo va a rematar Zyger. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estamos viendo. Esto puede cambiar absolutamente todo. Y Guasones está más cerca del quinto mapa que nunca. Sí, efectivamente. Tiene toda la pinta. Torreta como mínimo de tier 2 en la calle central. Recordamos que tienen inhibidor en contra. Pero cómo ha cambiado en las tornas. Esos mil de oro para Sisyfek sobre el shutdown de Aitinoz. Han sido importantísimos para llegar a este punto de la partida. El muro tejedor es bueno. Pero cuando nuevo se come. Otro encanto. Mucho cuidado con esto. Porque tratan de sacar la torreta. Se queda a mitad de la vida. Mientras tanto Zyger que está pusiando en esta zona inferior. Formación de 1-4 para los de Pamplona. Quiere curarse también Félix y que estaba muy tocado. No sé ni cómo. La tanqueta que va a sacar la torreta en la calle central. Mientras tanto Guasones que bascula y va a sacar la torreta en la zona inferior del mapa. Mucho cuidado. Dos segundos. Desaparece el buff anciano. Y ahora quiere pegarse Yayas. Cuidado con Juan. Es buena la premura. Dios santo. Lo han cazado. Se puede acabar muriendo. Cuatro contra cinco. No te creo yo. Mucho cuidado con Antonio. Salta con todo. Ganamos Zones, eh. Recibe muchísimo año Seat. Ayayay, sí. Flash en la cara para meter el encanto. Y no lo falla. No me lo puedo creer. Podríamos tener quinto mapa. Al igual que en el día de ayer. Aitinoz que tiene que limpiar. Pero pinta misión imposible. Va a caer la primera. Es un tres contra cinco. Yayas vuelve a caer. Tenemos quinto mapa. Guasones mete el parcial de dos victorias consecutivas. Y ahora sí que sí. Se va a jugar al mejor de uno. Que gane el mejor.